Hola Experiencing Gamers, he vuelto y esta vez con 10 nuevos increíbles juegos para que te quites el aburrimiento Y por nuevos me refiero a que han salido este año Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video Y por cierto quiero disculparme por no haber subido los videos que había prometido hace ya 3 meses Pero ahora ya tengo un poco más de tiempo y ya empezaré a subir un video por semana mínimo Suscríbete y disfrútalos Número 1. Power Hover Desarrollado por Hot Rock, Power Hover es un juego sobre robots en una hoverboard Al mejor estilo de Martin McFly en Volver al Futuro 2 El juego es divertidísimo y se encuentra totalmente gratis Disponible en la Play Store Y si eres usuario de iOS tendrás que pagar un precio de 3 dólares con 99 centavos Downwell Desarrollado por Mopin es un juego arcade al estilo retro y con unos controles muy sencillos Durante nuestra aventura tendremos que arrojarnos a un pozo e ir disparando a todo el que se nos cruce en el camino El único punto negativo que tal vez se le podría dar es que el juego es de pago Aún así vale la pena Bueno, hasta donde yo pude llegar Aunque es relativamente económico Número 3. Trapdoors Es un juego con un objetivo sencillo Saltar para esquivar los obstáculos Recoger la llave y pasar al siguiente nivel Claro, cualquiera lo lograría Si no hubieran tantos obstáculos El juego puedes encontrarlo totalmente gratis en la Play Store De seguro si tienes algo de paciencia lograrás pasar los 50 niveles Número 4 Color Shift Sin duda alguna uno de los juegos más complicados y adictivos de la última época Empuja la bola con cuidado a través de cada obstáculo y cambiará de color con algunos potenciadores Debes seguir el patrón de colores de cada obstáculo para continuar Pero ten cuidado de no atravesar el color equivocado O tendrás que volver a empezar Puedes encontrarlo totalmente gratis en la Play Store Y si quieres evitar los anuncios tendrás que pagar un pequeño costo Número 5 Altos Adventure Sobre la plácida Nicolormarfield yace una tranquila aldea montañosa Reposante de promesas de aventura Guau, qué descripción Únete alto y a sus amigos y embarcate en una infinita odisea de snowboard Viaja a través de bellas colinas alpinas, bosques antiguos y ruinas abandonadas Durante el juego tendrás que recolectar monedas y atropellar algunos renos Conforme vas pasando se irá complicando más los obstáculos y los desafíos que tienes que afrontar para pasar al siguiente nivel Descárgalo totalmente gratis en la Play Store Mars Corp está lista para llevar al primer grupo de voluntarios en una impresionante misión a Marte Sobrevuela en uno de nuestros flamantes jetpacks y descubre las tierras inexploradas La jugabilidad es interesante Para poder avanzar en el juego debes avanzar de plataforma en plataforma con tu jetpack Pero con una precisión bastante cautelosa o terminarás estrellándote Lo mejor del juego es que lo puedes encontrar totalmente gratis Y hasta donde he podido jugarlo no tiene anuncios De los creadores de Fruit Ninja y Jetpack Joyride Llega Dan The Man Tu misión es dar puñetazos y patadas a diestra y siniestra para poder abrirte camino recorriendo los 12 niveles repletos de acción Sin duda es el mejor arcade que puedes encontrar en la Play Store Superando por mucho al de PewDiePie Ya que este lo puedes encontrar totalmente gratis Y no requiere ningún pago para poder avanzar en el juego Ride HQ Colecciona y mejora docenas de tropas Reúne tu escuadrón y condúcelo a la victoria En un nuevo tipo de videojuego de disparos Durante esta aventura podrás construir y personalizar tu isla Para resistir el poder de tus enemigos y también para atacarlos Además, todo esto para poder tener el poder y la gloria Puedes encontrarlo totalmente gratis en la Play Store Y sin duda alguna uno de sus mejores aspectos es que es totalmente gratuito Aunque debes hacer micropagos si quieres avanzar de forma rápida En este juego tendremos que buscar el camino ideal para evitar que los enemigos nos maten Nos caigamos al abismo o terminemos en una de las muchísimas trampas que hay Si quieres jugar este increíble título puedes encontrarlo por un pequeño precio en la Play Store Sin duda uno de los mejores arcades medievales que existen hasta la fecha Número 10 Pumpet BMX3 Una vez más tomaremos nuestras bicicletas Nos iremos hacia las rampas En la tercera entrega de la serie Pumpet BMX Más acrobacias, más desafíos, más niveles, más, más, más Todo esto y más Por un precio de $3.99 Aunque sea pago vale la pena Sin duda alguna el mejor juego de bicicletas que existe en la Play Store Y eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado siguiendo y viendo mis videos Y quiero agradecerles bastante por todo lo que he conseguido gracias a esta plataforma Y también quería decirles que ya no tengo teléfonos para probar los juegos que había prometido Y se me ha quedado un poco corto y no tengo tiempo para grabar los otros videos tampoco Pero desde ahora subiré por lo menos un video por semana Así sea de noticias, emuladores, bla 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 Cualquier cosa Suscríbete a este canal y a mi canal personal Ya sabes, muchísimas gracias Ya somos casi 6 mil Y eso es todo ¡Hasta la próxima!